Amanecer para volver a malgastar el aire Desayunar droga legal en taza no reciclable Robarte una sonrisa un reto entre tus brazos es mi objetivo a corto plazo Sobrevivir un día más en este mundo loco Otra ciudad, otra canción otro bolsillo roto pisar ese escenario y terminar cansado es mi objetivo a corto plazo y pasar de buenos y de malos pasar sin que nos hagan daño pasar de lo que diga el telediario pasar de buenos y de malos pasar sin que nos hagan daño pasar de lo que diga el telediario 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 otra estación otra estación donde no quede nadie cerca del mar, lejos del sol perderme en lo que diga el telediario pasar de lo que diga el telediario pasar de buenos y de malos pasar sin que nos hagan daño pasar de lo que diga el telediario pasar de lo que diga el telediario Pasar, pasar, pasar de lo que digan, pasar.